Muy buenos días y feliz viernes 31 de julio de 2020. En este episodio es el número 162 de Contestamos a Preguntas. ¿Quieres contar con un abogado de confianza que responda tus dudas en menos de 24 horas? Pues para ello hemos creado el servicio de Kaman Premium. Con este nuevo servicio vas a tener un abogado que responderá todas tus dudas sobre derecho laboral y seguridad social en 24 horas como máximo y que además gozarás de servicios adicionales con descuento del despacho en caso de que hiciste un despido, solicitar una jubilación, solicitar una incapacidad laboral. Para ello infórmate en KamaniaBogados.com barra Premium. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Espero que estéis muy bien en este último viernes de julio empezando ya agosto y en breve pues empezaremos pues esa pausa de hacer estos contenidos de directos y de contestamos a preguntas y haremos pues ese descanso bien merecido que tenemos sobre todo después de este estado de alarma. Seguiremos publicando vídeos divulgativos y otros vídeos durante el mes de agosto pero no haremos estos contestamos a preguntas y tampoco los directos pero bueno en todo caso vendremos en septiembre con muchísima más fuerza y con muchísimas más ganas como siempre. Dicho esto si os gustan este tipo de vídeos por favor como siempre os pido que leéis al me gusta, que os suscribáis al canal si aún nos formáis parte de la familia de más de 80.000 personas que estamos aquí en el Kamania Abogados en el canal de YouTube y que compartáis este vídeo a las personas que penséis que os puedan ser pues de utilidad que les pueda ayudar este tipo de vídeo. Bien y si os parece vamos a empezar ya a contestar a las preguntas de la audiencia. La primera pregunta de hoy nos la hace en este caso José Casado que dice lo siguiente. Hola yo tengo depresión mayor desde hace años y estoy pidiendo una paga no contributiva ya que no tengo prácticamente nada cotizado. Dicha pensión sería muy pequeña unos 400 euros y claro se hace muy difícil vivir solo con eso. ¿Se podría optar a algo más o sería imposible? Bien muchísimas gracias José pues en este caso sí que podrías optar a algo más. En el caso de que esa pensión no contributiva esos 400 euros sea inferior al ingreso mínimo vital pues en ese caso podría solicitar el ingreso mínimo vital y el ingreso mínimo vital se te complementaría hasta la cuantía mínima de ese ingreso mínimo vital. Por lo tanto tendrías que ver que cumples los requisitos del ingreso mínimo entonces esto para poder saberlo te recomiendo que veas los vídeos que hemos hecho sobre el ingreso mínimo vital y en todo caso también que puedas entrar en la página web de la seguridad social y ahí ver si te podrían complementar que seguramente podrías tener ese complemento y como mínimo cobrar entre 100, 150 euros más así que la respuesta José es ingreso mínimo vital. Muchísimas gracias por la pregunta vamos con otra pregunta nos la hace Carlos Monel García Vázquez y dice buenos días tengo derecho a la ayuda desde 52 años estando en el régimen agrario enhorabuena por vuestros vídeos. Bien muchísimas gracias por la pregunta Carlos Manuel en este caso sí que tendrías derecho ya sabéis que aquellos que estáis en el régimen especial agrícola tenéis un subsidio especial de duración de un año para mayores de 52 años es un subsidio especial específicamente sólo para aquellos que hayáis estado cinco años o más en este régimen especial agrícola y hayáis trabajado por cuenta ajena y en este caso pues sí que se puede pasar después de este régimen especial al subsidio para mayores de 52 años si se cumplen los demás requisitos. Recordamos en ese sentido que el subsidio para mayores de 52 años exigen de otras cosas tener como mínimo los años que se exigen para la jubilación es decir 15 años y haber cotizado dos en los últimos 15. Me imagino que esto sí que lo tendrás José Carlos Manuel y en ese sentido pues podrías acceder sin embargo tendrías que ver que cumplas todos los demás requisitos que se exigen en este sentido para el acceso al subsidio mayores de 52 años. Muchísimas gracias por la pregunta Carlos Manuel vamos con otra pregunta nos la hace Carlos Morales y dice tengo una incapacidad permanente total actualmente cobro el 75% por solicitar el incremento del 20% al cumplir los 55 años. Me pregunta es al llegar a la jubilación cobrar el 100% de la base reguladora muchas gracias y atento a sus respuestas. Bien muchísimas gracias Carlos por la pregunta es una pregunta típica recurrente que nos hace la gente y la respuesta es que no. Para cobrar el 100% tendrías que tener reconocida una incapacidad absoluta para todo tipo de trabajo no la total que tiene reconocida. Pasa lo mismo con la jubilación anticipada. Hay personas que se piensa en que cuando te anticipas a la jubilación a los 62 años por ejemplo o a los 63 o los 64 o la edad que sea pues que al llegar a la edad de jubilación ordinaria a los 65 años pues si a lo mejor ahora están cobrando el 78% de la persona pues cuando tengan 65 cobrarán en ese sentido el 100%. No, te quedas con esa jubilación anticipada de por vida. Con la incapacidad permanente pasa lo mismo. Lo único que pasa es pedir una revisión de grado en el caso de que pues empeores y sea una absoluta para todo tipo de trabajo o eventualmente también tienes derecho a pedir la jubilación si cumples los requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Pues tú cuando cumplas la edad de jubilación ordinaria si tienes más de 15 años cotizados y dos en los últimos 15 tú puedes solicitar la jubilación y si esa jubilación en la base que te queda de la jubilación es superior a la incapacidad total pues podrías renunciar a la total y cobrar la jubilación. Entonces cobrerías el 100% de la jubilación. Sin embargo eso también depende de hacer un cálculo de ver qué pensión te podría quedar mejor si una u otra y se podría salir a cuenta sólo en el caso de que te hayan reconocido la incapacidad permanente total casi ya a esa edad de jubilación porque imagínate que te lo han reconocido pues en tu caso me imagino pues antes de los 55 o a lo mejor a los 56 claro habrás pasado 9 10 años si no has hecho ningún otro empleo sin cotizar no tendrás durante los últimos 10 o 9 años cotización porque recuerdo que la incapacidad total que estás cobrando no cotiza la seguridad social por lo tanto ahí se te integrarían lagunas en todo caso y seguro que la pensión que te pudieras solicitar eventualmente a la edad de jubilación ordinaria sería más bajita que esa 75% que estás cobrando ahora de la incapacidad permanente total. En todo caso te recomiendo como os decía al inicio del vídeo que te puedes hacer premium si entras a campañagos.com barra premium ahí pues te puedes hacer premium y un abogado te va a asesorar y asistir para encontrar la mejor solución a tu situación. Muchísimas gracias Carlos por la pregunta y vamos con otra pregunta que nos hace en este caso Elena Martel Hernández y dice hola después de recibir el alta por el tribunal médico tras una incapacidad temporal de un año y pasado el plazo de impugnación de ese alta puedo solicitar una incapacidad temporal parcial tras varias operaciones sólo me queda la trasplante de córnea para ver si mejora algo la visión de un ojo. Bien muchísimas gracias Elena por la pregunta en este caso bueno comentarte que esto que comentas de la incapacidad temporal parcial no existe sí que existe una incapacidad permanente parcial de la incapacidad temporal es la baja médica y la baja médica no puede ser parcial o total de demás la baja médica es baja médica en todos los efectos no puede ser parcial por lo tanto creo que te refieres a la incapacidad permanente parcial que es ese grado de incapacidad que lo que te dan es un una indemnización de 24 mensualidades porque tienes una limitación del 33 por ciento como mínimo para desarrollar tu trabajo pero si puedes continuar desarrollando ese trabajo a diferencia de la total para la profesión habitual que no puedes desarrollar alguna o las tareas fundamentales de ese puesto de trabajo pues bien sí que es posible citando el alta médica solicitar la incapacidad permanente sobre todo en un caso como el tuyo en el que se trata de una cuestión médica en el sentido de que tienes en ese caso pues una una lesión o una enfermedad que te ha provocado una pérdida de visión en ese ojo y por lo tanto en ese caso sí que podrías si cumple los requisitos es solicitar la incapacidad permanente es decir si cumple los requisitos médicos y los requisitos legales entiendo que sí que los cumples y que por lo tanto aunque te hayan dado el alta médica podrías hacer esa solicitud de incapacidad permanente muchísimas gracias por la pregunta elena vamos con otra pregunta que nos la hace en este caso monse león y dice lo siguiente no me quedó claro el número de meses que tardan en contestar a una reclamación previa hecha ya hecha ya sea bien por una misma o por un abogado la reclamación es por no estar de acuerdo con la invalidez concedida aunque sé que más de un 90 por ciento son rechazadas y tienes que ir a juicio como bien explicaste gracias bien gracias a ti monse y gracias por pedir esa aclaración porque estamos encantados de poder dártela lo que tardan habitualmente es más o menos entre uno o dos meses sin embargo la seguridad social tiene 45 días hábiles para poder responder a esa reclamación previa que puedas interponer de acuerdo si pasados 45 días hábiles no ha respondido se entiende denegada por silencio administrativo y a partir de ahí se te abre el plazo de 30 días hábiles para presentar una demanda hemos de tener en cuenta que 45 días hábiles casi se van a dos meses pero que lo habitual ya sea que lo hagas por tu cuenta o que te lo haga un abogado es que en 30 días como mucho la seguridad social resuelva si bien es cierto que ahora con todo el tema del cobiti de el atraso que llevan las administraciones y en concreto pues el link que tiene muchísimo trabajo algunos se están demorando más y se están denegando por silencio administrativo pero en todo caso te recomiendo que pues lo puedas ver con un abogado que te calcula el plazo en concreto y a partir de ahí pues ver qué es lo que es lo que se puede dar muchísimas gracias monse por la pregunta vamos con otra nos la hace ida y dice lo siguiente hola buenas quisiera saber cuando se interrumpe el plazo de dos años para reincorporarse al puesto de trabajo al estar de baja si es cuando te dan el alta aunque no te haya la notificación o si empieza a contar desde que el ins te da el alta cuando me tendría que reincorporar a mi trabajo estoy de alta pero sin la notificación en mano bien muchísimas gracias por la pregunta en cuanto este tema no me queda claro ida cuál es tu situación en concreto si es que llevas más de 18 meses de baja o si es que ya tenía reconocida una incapacidad permanente si llevas más de 18 meses de baja o estás en demora de calificación no es que se interrumpa el plazo de ninguna forma es que simplemente está suspendido el contrato de trabajo y que en ese caso te tienes que reincorporar la empresa cuando reciba si te notifique el ins la resolución de alta acuerdo entonces el plazo que tienes tú es el día siguiente de la notificación que te hagan a ti tendrás que reincorporarte en la empresa si pasaran dos o tres días en función del convenio colectivo aplicable ese contrato de trabajo la empresa te podría despedir por abandono del puesto de trabajo y por no reincorporarte por lo tanto te lo tienen que notificar por parte de la seguridad social y cuando te lo notifiquen a partir del día siguiente ahí es cuando tendrías que reincorporarte espero que puedes en todo caso aclarar un poco cuál es tu situación y así te podamos dar una respuesta un poco más certera esto sí que sería lo que te comentaba en relación al it pero si es un poco de lo de la incapacidad pues me gusta permanente me gustaría que lo pudieras aclarar en todo caso muchísimas gracias ida y espero que la respuesta te sea de utilidad vamos con otra nos la hace dolores rodríguez pastor y dice hola tengo una consulta tengo 33 años cotizados y ahora estoy en paro me denegaron la incapacidad con dos hernias discales la primera operada si no encuentro un trabajo apropiado para mí que puedo solicitar después de consumir los dos años de paro mi edad es de 55 años y los últimos 13 he trabajado como administrativa de almacén en preparación de embarcaciones y levantaba peso muchas veces y muchísimas gracias por la pregunta en este caso dolores lo que tendríamos que valorar es cuál es la situación yo te diría que aquí lo más sensato es después de consumir los dos años pues podrás cobrar el subsidio para mayores de 52 años porque cumple los requisitos tienes 33 años cotizados vienes del paro entonces esa prestación tendrías derecho a ella en principio salvo que por circunstancias personales se tendría que mirar que tuvieras derecho entonces básicamente eso es lo que podrías pedir y lo otro que tendríamos que mirar sería en este caso específicamente así tienes la posibilidad de soltar una incapacidad permanente entonces perdón en este caso tendríamos que ver básicamente si las lesiones que tienes estas hernias discales operadas pues te pueden dar lugar a una incapacidad laboral para ello te recomiendo que puedes entrar en nuestra página web lo veamos con unos asesores del despacho nos llames o nos hagas nuestro asistente virtual y con esto pues nosotros te diremos qué opciones tienes el hecho de ser administrativa aunque alguna vez levantarás peso es algo que es un poco un hándicap un poco más complejo para porque realmente que tener una incapacidad para tu profesión si realmente estabas como administrativa sería un poco complejo aunque hicieras otras funciones que en alguna ocasión levantarás peso pero en todo caso se tendría que estudiar verlo todo bien y a partir de ahí poder darte una respuesta muchísimas gracias dolores por la pregunta vamos con otra pregunta nos la hace alicia tomás ordoñe dice mi padre tiene una incapacidad total por un accidente de moto cobra una pensión del 55 por ciento trabaja en la 11 pero hace 18 meses ha tenido un ictus con graves consecuencias mi padre pregunta puede cobrar la pensión que ya tenía más otra hora por el ictus es dependiente total gracias y muchísimas gracias alicia por la pregunta aunque esto aunque tu padre esté cobrando una pensión de incapacidad permanente sólo se puede cobrar dos pensiones cuando son de regímenes distintos es decir si la primera incapacidad que le dieron a tu padre es por accidente de trabajo de trabajo y ahora es por enfermedad común este ictus que le ha dado entonces sí que la podría perdón es por régimen general la primera y la segunda es por autónomo sí que la podría cobrar pero si son de régimen general es decir en la primera tu padre estaba como asalariado y en esta segunda de la 11 evidentemente también está en régimen general en esos casos no podría cobrar dos aunque sean de contingencia distinta es decir lo básico para que pueda cobrar dos pensiones es que fuera de un régimen distinto que una fuera de autónomo y otra de régimen general por ejemplo entonces en esos casos sí que se podría vale es decir la única posibilidad de que tu padre cobre dos pensiones es que cuando le dieron la total por ese accidente de moto esa pensión que está cobrando es porque él era autónomo le dieron como autónomo si a él le dieron por régimen general a la hora en la 11 está en régimen general general no podrá entonces lo que tiene que hacer es solicitar una nueva incapacidad y entonces ahí o le darán una revisión de grado o le darán optar por esa nueva incapacidad que le puedan reconocer de acuerdo muchísimas gracias por la pregunta alicia vamos con otra pregunta nos la hace francisco manuel quintana erraez y dice hola buenas yo estoy actualmente en rt y me han comunicado una incapacidad total tengo derecho a paro o paso directamente a cobrar la invalidez tiene que entregarme los papeles del paro a la empresa y darme mi liquidación un saludo y gracias por todo bien muchísimas gracias francisco manuel por tu pregunta y en la respuesta en este caso sencilla no tienes derecho a paro cuando te reconocen una incapacidad permanente esas cotizaciones que tú tendrías para el paro pues se entienden consumidas y se calculan para la incapacidad por lo tanto no hay derecho a paro pasas directamente a cobrar la incapacidad permanente y la empresa lo que tienes que liquidarte que te tiene que liquidar pues las vacaciones que no hubieras devengado y si te dieran algún tipo de paga o alguna cosa más te tendrían que finiquitar igualmente es muy recomendable que puedas mirar si en este caso pues puedes tener derecho algún tipo de seguro de vida que tenga la empresa hay convenios colectivos o acuerdos de empresa que lo que hacen es obligar a la empresa que en caso de que un trabajador suyo le reconozcan una incapacidad pues tiene que pagar un seguro de vida esto normalmente para accidentes de trabajo pero también hay convenios que regulan la enfermedad común y se hace en función de pues el grado de incapacidad reconocido a la absoluta total etcétera entonces tendrías que mirar convenio colectivo para ver si tienes derecho a cobrar alguna cantidad más pero en principio sería eso y no hay otro tipo de indemnización mucha gente lo pregunta es me tienen que pagar una indemnización como si fuera un despido improcedente o como si fuera un despido objetivo la respuesta es no cuando te dan una incapacidad permanente se extingue el contrato se finiquita sólo vacaciones y pagas que puede ver la empresa y ya está como mucho habría esta indemnización que os digo del convenio colectivo muchísimas gracias por la pregunta francisco monel y vamos con otra nos hace fernando sosa que dice hola jorge buen trabajo una pregunta si tengo una discapacidad y trabajo en la empresa como discapacitado puedo solicitar una incapacidad estando de baja por enfermedad común bien muchísimas gracias por la pregunta fernando evidentemente que sí el hecho que tengas un trabajo protegido y que tengas una discapacidad no implica que no puedas solicitar una incapacidad permanente por esa lesión o enfermedad que padeces si esa lesión o enfermedad te impide realizar incluso ese trabajo u otro tipo de trabajo pues lamentablemente y tendrás que solicitar una incapacidad permanente y tendrías derecho a ello evidentemente la mejor situación para solicitar esto es estando de baja en situación de incapacidad temporal muchísimas gracias fernando por la pregunta y antes de irnos pues os querría recomendar los contenidos que hemos visto esta semana que no os los he dicho pero bueno os lo digo ahora el lunes tuvimos dos casos de éxito un caso de un toque que hizo que tuviera una incapacidad absoluta incluso antes de juicio y también la artritis reumatoide que en este caso pues se ganó por mi compañera marta que hizo un vídeo en el que por artritis reumatoide se consiguió una incapacidad total a una administrativa igualmente también el martes mi compañero marc publicó un vídeo sobre los tipos de despido y las diferencias entre ellos muy interesante y el miércoles hicimos el último directo que hicimos sobre en este año bueno en esta primera parte del año de julio último de julio que hicimos el directo y ya nos despedimos hasta septiembre que haremos los siguientes ya antes de despedirme como siempre recordar los agradecimientos en esta semana pues destacamos a tres como siempre eric esparza dice muchas gracias la información la información me sirvió bastante sony ferreira fernández y gracias por la información y rubiecita 33 dice buenos días muchas gracias por tu respuesta bien explicada bien a todos vosotros muchísimas gracias por los agradecimientos que son muchísimos por todas las preguntas que hacéis que son también muchísimas intentamos contestar a todas ya sean vídeos o por escrito y como siempre digo seguid preguntando porque esas preguntas que hacéis a veces son repetidas a veces se han preguntado en otros vídeos y demás pero muchas personas que pueden estar en vuestra misma situación pueden obtener esa respuesta y así preguntando no sólo os ayudáis a vosotros mismos sino que a muchísimas otras personas que como ya os digo más de 10 millones de personas han visto nuestros vídeos y por lo tanto hemos podido ayudar a muchísimas muchísimas personas no sólo nosotros sino vosotros también haciendo esas preguntas muchísimas gracias yo me despido de aquí hasta el mes de septiembre hacemos este pequeño parón insisto que haremos algunos vídeos en agosto y publicaremos pero en todo caso os deseo a todos que paséis unas felices vacaciones si tenéis que paséis este mes de agosto lo mejor que podáis y que nosotros volveremos con muchas ganas y con mucha fuerza en septiembre para seguir con los contenidos que hacemos habitualmente un abrazo a todos y feliz vacaciones que nos han hecho un abrazo a todos los días y y y y y y y